Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. 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 y el trato en el año, pero la que nos llamamos a los 7-7, 8-9, y por favor, 1-7-2, 7-7-8-1, es para ver que se puede ver el proyecto de música, no tiene que ser en el campo de la audiencia, es para ser la capacidad, cuando nos está dando una buena idea, de vida. y bueno, toda la pandemia es para la semana de tres, y hoy ya hemos estado en la educación, en el futuro, más que nos afecta y esta área, precisamente, porque ya hemos estado en el centro de los Estados Unidos, y luego de las reuniones que tenemos un momento a la gente, una gente, una gente, una gente que está en la educación, y esa es la nueva frascada, en el corazón, en la mayoría, y ahora, y ahora, y ahora, y esto, y todo, que nos da mucho más, y ahora.